Hola amigos, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre una aducorante natural que está ganando mucha popularidad. Estamos hablando de la stevia. ¿Pero qué es la stevia y por qué deberías considerarla como una alternativa al azúcar? Seguí viendo este video para poder descubrirlo. La stevia es un sustituto natural del azúcar. No contiene calorías ni carbohidratos y no eleva los niveles de azúcar en la sangre. Se extrae de las hojas de esta planta hermosa que estamos viendo en el video que se llama stevia rebaudiana vertoni y ha sido utilizada durante siglos en países como China y Japón. Es hora de que conozcamos todos sus beneficios. Ahora vamos a hablar de los maravillosos beneficios de la stevia. La stevia contiene compuestos antioxidantes que nos ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres. También regula los niveles de azúcar en sangre, lo que la convierte en una excelente opción para las personas con diabetes. Algunos estudios también sugieren que la stevia puede ayudar a reducir la presión arterial. Al ser libre de calorías es ideal para quienes buscan perder algo de peso. La stevia puede aliviar problemas gastrointestinales como la acidez estomacal. Refuerza el sistema inmunológico, o sea que es genial para mejorar nuestras defensas y combate ciertas bacterias dañinas. La stevia está disponible en diversas formas, en polvo, líquida y también la podemos encontrar en tabletas. Por supuesto que yo les recomiendo que cultiven su propia planta. Yo a veces corto las hojas y directamente va a mi mate. Y cuando la planta está super grande, como esta que están viendo en el video, por supuesto que corto sus ramas, las pongo a secar y las guardo en un frasco y la utilizo. A veces la muelo y si no directamente saco sus hojitas secas y con eso endulzo. Las semillas salen de las mismas flores que están viendo en el video. Se seca una vez la flor y cada florcita tiene mínimo 10 cepillitas de stevia. O sea que hay planta para reproducir. Yo generalmente las reproduzco por esqueje. Es muy fácil, cortas una ramita de 10-15 centímetros, la pones en agua y te tira raíz. Y si no, la pones directamente en una maceta con tierra y ya en un par de semanas tenés un plantín de stevia. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. No se olviden de consumir siempre natural, siempre que lo podamos hacer. Esta es una planta, la puedes tener en maceta o en tierra. Traten de consumir lo más sano posible y de alimentarse lo más sano posible. Les mando un beso grande y muchas gracias por ver el video de hoy.